Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena Entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Un día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler La día temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Puedes cubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo abierto de una vez Me gordi vuelva Sé que algún día te hará falta de amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler La día temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Puedes cubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo abierto de una vez Me gordi vuelva Te lo dije Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe y cuando te besa la boca Y yo sé que te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te fuiste con aquel que era Pero que yo me dejaste salir Y no te voy a comprender Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Madre de los ruidos Madre de los ruidos Madre de los ruidos Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque el día más no ha de durarme para siempre Sí que te va a doler ¡Muchas gracias!